Estamos haciendo entrega de una bolsa de alimentos en beneficio de los adolescentes que atendemos en este centro. La bolsa que estamos entregando contiene aceite, arroz, frijol, azúcar y también estamos dándole a las familias una mochila que fue una por el Ministerio de Educación que contiene material educativo para que ellos puedan hacer cada una de las guías de trabajo y dar seguimiento a sus tareas desde casa. El objetivo de dar este acompañamiento y seguimiento es mantener un contacto con la población que nosotros atendemos, poder ver cómo están los padres que ellos nos comenten y dar ese seguimiento de forma inmediata. También poder brindarles alimentos que para muchas casas y familias llegan a ser esperanza y luz por la situación que actualmente se está viviendo. Darles un acompañamiento en cada una de las asignaciones que tienen que hacer ellos desde casa, básicamente mejorar los canales de comunicación que se han tenido de manera que puedan aprovechar los conocimientos los adolescentes de cada una de las actividades que se les ha asignado de mejor manera. Es una donación que nosotros recibimos de Naturaceites, de PDC y de personas con muy buen corazón, así como también Fundación Caritas. Gobierno de Guatemala, Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia.